hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo suba un vídeo pues le llegó esa notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entrando materia preocupación por la cantera de el deportivo cali si señores más adelante les voy a dar mi opinión acerca de esta situación de la cantera azucarera y por otro lado gustavo ramírez rendirá ese semestre en el deportivo cali es más adelante les voy a dar mi opinión pero vamos a comenzar primero que todo por el tema de la cantera del deportivo cali preocupación por la cantera del deportivo cali sí señores es preocupante la situación que pasa a la cantera el cuadro azucarero no y más porque el cali este semestre se la va a jugar con canteranos el equipo va a ser más canteranos que jugadores de experiencia y es preocupante porque el cali era uno de sus equipos que tenía la mejor cantera el fútbol colombiano hoy por hoy la situación es diferente hoy por hoy el cali dejó de ser ese equipo con una cantera riquísima que exportaba jugadores hacer un equipo hoy nada de nada y es preocupante la situación y yo creo que hace hace mucho rato el cali no exporta jugadores al exterior de buena calidad jugadores que de verdad triunfó en ella al otro lado no en europa creo que la última cámara importante fue la de santos borré jaro el preciado benedetti lucum y casierra cuellar pero de ahí para acá ha sido lamentable la situación si han salido 23 jugadores pero no como antes es que cali es un equipo que se caracterizaba por tener una por tener una cantera importante la más importante el fútbol colombiano hoy por eso hoy por hoy eso ha cambiado ahora muchos me preguntan fabián pero qué está pasando cuál es la situación y eso tiene un problema de fondo no y cuál es el problema de fondo se los voy a decir hay varios problemas por los que está pasando el deportivo cali y creo que uno de los primeros es los representantes que son socios del deportivo cali hay representantes de jugadores que son socios de las del deportivo cali y son esos mismos que no quieren dejar cambiar estatutos que no quieren vender al deportivo cali porque pues porque tienen jugadores canteranos que lo representan es una lástima no yo creo que muchos lo sabían pero es un problema que hay que decirlo y no eso no es todo el problema es que estos señores van a los satélites a los municipios donde están las escuelas del deportivo cali y cobran por dejar jugar a los muchachos cobran dinero para dejarlos jugar es una lástima y el problema es que los traen al deportivo cali son representados por ellos y jugadores sin nivel sin sangre que no quieren a la institución que sólo les importa venir al deportivo cali porque el empresario les dijo que los iba a traer porque después los iba a vender al exterior a un equipo de europa eso es cierto y es la realidad y no lo digo yo lo dicen cantidad de personas periodistas personas papás de los de los jugadores asociados que están en la institución eso es un problema el deportivo cali entonces le cobran a los muchachos para que jueguen los traen no rinden porque jugadores pésimos sin nivel que no les importa nada sino que los empresarios les importa extraerlos sin importar el nivel si juegan o no juegan de que juegan no les importa nada los traen y los ponen ahí a jugar pero porque ellos son los representantes no porque van a sacar billete de ellos entonces esa es la situación del deportivo cali y el que sufre es el deportivo cali porque a la hora de mirar en la cantera que jugadores les sirven pues un poco jugadores sin nivel jugadores pésimos lamentable la situación que no le aportan nada a la institución entonces es complejo este problema no y uno va a las canteras oa las escuelas a las filiales a los satélites a los municipios y hay cantidad de muchachos talentosos a muchachos con cualidades que no diría ese muchacho puede ser un gran jugador pero no les pregunta por qué no están en un equipo profesional y lo primero que dicen es es que eso rosca a no es que me cobraron tanto por llevarme al deportivo cali entonces qué lástima porque poco a poco se va dañando eso tan importante que fue el cali que fue su cantera sólo porque hay representantes pensando sólo en el billete y no en el beneficio de el deportivo cali y a eso asúmenle también el problema del deportivo cali de la junta directiva no que no contrata a los entrenadores de las escuelas que sean de la institución que hayan salido campeones que sean glorias del equipo sino que los sacan hace unos años hace unos meses por ahí estuvo hablando un socio del deportivo cali sobre el cali está sacando varios a varias personas de la cantera no profesores que habían sido campeones con el deportivo cali con el equipo profesional profesional y lo habían sacado de las escuelas y creo que eso es terrible porque cali necesita jugadores que tengan sentido de pertenencia que los traigan los arropen que vengan a las escuelas para que ayuden a los muchachos a crecer y que les impriman ese sentido de pertenencia esa garra ese amor por el equipo que poco los tienen porque como lo digo los traen sólo por billete entonces se necesitan más jugadores de experiencia por ejemplo el caso de caracho domínguez cocho patiño checho angulo me parece que es es importante que estén en el deportivo cali y ojalá sigan trayendo más jugadores no más personas que estén ligados al fútbol y que le ayuden al deportivo cali que le ayuden en este momento para que la cantera vuelva a ser esa cantera tan importante que fue hace unos hace unos meses hace unos años no pero se necesita es trabajar en conjunto para que el equipo funcione pero si siguen sacando personas que están ligados al deportivo cali que son glorias del fútbol y no les importa porque muchos jugadores han dicho de que nunca los han llamado del deportivo cali ni para entrenar a las escuelas ni nada entonces es lamentable la situación me parece que el cali tiene que comenzar a trabajar otra vez en fortalecer su cantera y en este momento más que nunca se necesita porque hoy por hoy el cali va a jugar con la cantera en el 2023 segundo semestre será fundamental que pueden aportar esos muchachos ojalá sus muchachos aprovechen la oportunidad pero se necesita que desde abajo desde los entrenadores pero muchachos vengan comprometidos y el problema de los representantes es gravísimo ojalá en algún momento eso termine termine esta difícil situación del deportivo cali y por otro lado el tema de gustavo ramírez rendirá ese semestre en el deportivo cali pues yo no sé la verdad es un tema difícil no el jugador se queda porque el técnico le dice y le pide que se quede en el deportivo cali ahora la verdad no ha rendido en el cali los seis seis meses que estuvo en el primer semestre pues no rindió sólo marcó dos goles en seis meses es un dato terrible fatal un delantero que lo traen para hacer goles y sólo marca dos y mantiene lesionado y cuando lo ponen de titular pues no muestra ganas no muestra sacrificio este muchacho no tiene digamos que es un jugador que lucha en la parte de arriba no porque no lo hace por ahí de vez en cuando un cabezazo que se asoma por ahí de vez en cuando no más pero gustavo ramírez para mí no debió llegar nunca al deportivo cali yo lo dije en un vídeo anterior hace muchos muchos meses gustavo ramírez no debió llegar al deportivo cali no era el delantero que necesitaba el cali creo que hoy por hoy viveros está por encima de gustavo ramírez viveros por lo menos lucha guapea en la parte de arriba ramírez no hace nada de eso entre al campo de juego y ni se ve ni de penalti no marca entonces para mí si se quede o se va pues da igual porque para mí la verdad ese muchacho no ha rindido en el deportivo cali y ojalá pues lo haga no ojalá pues ese sea el semestre de gustavo ramírez pero la verdad muy limitado jugador muy normalito muy normalito para el deportivo cali que no rindió y que ojalá pues ese sea el semestre de gustavo ramírez me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones acerca de la cantera del deportivo cali la situación tan compleja y qué les parece la continuidad de gustavo ramírez en el deportivo cali recuerden suscribirse a mi canal en la campanita para que recién notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo